Muy buenos días al cuarto y último día del quinto Congreso Internacional de Astrobiología. En nombre de la Universidad del Atlántico, Instituto de Astrobiología de Colombia, la Gobernación del Atlántico, el Ministerio del Medio Ambiente, la CRA y todas las entidades que apoyan este evento, les damos la más cordial bienvenida. En este último día no podía cambiar la nómina de invitados especiales y de participantes. Para mí es un honor, un gusto presentar al doctor Jorge Plá García. Él es PhD en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente investigador del Centro de Astrobiología de España, o comúnmente llamado el CAP, y actualmente es investigador de cuatro equipos de ciencia o de misión en tres misiones de NASA, en complemento con el Centro de Astrobiología, trabajando en torno al planeta rojo, en torno a Marte. Actualmente, y ya nos dará en su presentación algunos detalles, me atrevo a dar algunos de los nombres generales, Instrumento Meteorológico, Instrumento Twins, Instrumento MEDA y Proyecto del Consejo de Atmósferas, y además trabajó durante tres años en la misión ExoMars 2020, el rover de la Agencia Espacial Europea, dentro del instrumento RLACE, el Raman Laser Spectrometer. Para mí, nuevamente, lo repito, es un honor contar con todos los científicos que han colaborado con el Instituto de Astrobiología de Colombia y en este congreso. Considero que ya somos hermanos con el CAP, mantenemos una muy buena amistad con muchos de sus científicos, y ahora con Jorge, pues, se completa esa nómina no solamente de amigos, sino de científicos que comparten su conocimiento con nosotros. Nuevamente, bienvenidos a todos. Jorge, es un placer. Bienvenido virtualmente a Colombia. Y como les decimos a todos nuestros invitados, en algún momento pospandémico, esperamos tenerte aquí en nuestro país y poder compartirte el trabajo que hacen nuestras universidades, y que disfrutes de nuestro país. Bienvenido al V Congreso Internacional de Astrobiología. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Jorge Bueno y al Instituto de Astrobiología de Colombia por la invitación. Para mí es un sueño estar hoy aquí con vosotros. Lo será aún más poder estar presencialmente allí en Colombia. Y, bueno, os iba a resumir un poco qué es lo que hacemos en el trabajo, mi área concreta en el Centro de Astrobiología, y he pensado en describiros las misiones en las que estamos involucrados. No todas, en concreto solo las rovers de NASA Curiosity y Perseverance, y algunas de sus implicaciones astrobiológicas. Abajo he puesto el número del Sol. Sol es el día en Marte, el número del día de cada misión. Para Curiosity es el 2.942, que ya ha llovido, llevamos más de 8 años en Marte. Para InSight solo 701 días, soles marcianos, entre comillas, llevamos más de un año. Hemos cumplido un año marciano, dos terrestres. Y para Mars 2020, Perseverance, faltan todavía 96 soles para aterrizar el próximo 18 de febrero. Me gusta comenzar siempre con una imagen reciente que toman estos robots que están en Marte. Esta en concreto es el último selfie, el último autorretrato que se tomó el rover Curiosity en la superficie del cráter Gale, que fue aproximadamente hace menos de un mes, a finales del mes de octubre. Es bastante característico la gran cantidad de polvo que tiene depositada sobre sí ya después de 8 años en Marte. Y también os quería recalcar dónde está nuestro instrumento meteorológico, como bien comentaba Jorge Bueno al comienzo de la presentación. Es el instrumento meteorológico REMS, que se ve... Los diferentes sensores están en el interior de los círculos naranjas. Y este es un poco el resumen de lo que voy a hacer la charla. Voy a hacer una brevísima descripción de Marte del planeta rojo y después entraré a fondo en lo que serían las misiones Curiosity y Perseverance con sus objetivos y sobre todo los descubrimientos que ha hecho Curiosity. Bueno, como os decía, esta es una descripción de Marte, una comparación con la Tierra. Uno de los aspectos más importantes es que Marte está más alejado de nuestra estrella, del Sol, una vez y media más lejos que nuestro planeta. Es más pequeño, sería el hermano pequeño de la Tierra, con un diámetro aproximadamente de la mitad que tenemos en nuestro planeta. El eje de inclinación, el eje de rotación sobre sí mismo es muy similar. Esto es importante porque es lo que nos va a dar la posibilidad de tener estaciones en el planeta rojo. La duración es el doble del año. El año en la Tierra son 365 días y en Marte son aproximadamente 687. La duración del día es aproximadamente igual. Son 24 horas y 8 o 39 minutos. Esto puede resultar muy similar, pero luego es un quebradero de cabeza enorme a la hora de sincronizar los tiempos de las misiones y luego describiré las anécdotas que tenemos cuando operamos los instrumentos. Decir que la edad es similar, los planetas, como bien sabéis, se formaron más o menos en la misma época al origen de nuestro sistema solar. De hecho, esto tiene implicaciones astrobiológicas. Pensamos que los planetas rocosos, sobre todo Venus, la Tierra y Marte, al origen, en sus comienzos, tuvieron un inicio muy similar y la vida podría haberse desarrollado en estos tres planetas, los cuales sabemos que han tenido una evolución muy diferente a lo largo de su historia y eso ha podido concluir en que tengamos vida en la Tierra, pero no, por ejemplo, en Venus o en Marte. Pero por eso es importante seguir estudiándolos, no solo para aprender más de nuestro propio planeta, de la Tierra, sino también para entender si fue posible que la vida surgiera en algún momento del pasado de estos planetas. Presión atmosférica. La atmósfera de Marte es mi especialidad, es mi campo de investigación. Es una atmósfera muy delgadita, es muy finita, es más de 100 veces más delgada que la atmósfera terrestre y esto va a tener implicaciones, como luego explicaré. Está compuesta principalmente de dióxido de carbono, casi toda la atmósfera es dióxido de carbono. Aquí os muestro un mapa de color, los colores cálidos muestran grandes altitudes y los colores fríos, pues altitudes más bajas. Es un mapa de color de altitudes. Es tan solo para que veáis la gran diferencia de altitud que hay entre el hemisferio norte y el sur. El sur está más elevado, unos 5 kilómetros más alto que el hemisferio norte. Y el norte, como podéis ver, es bastante más liso, está con menos cráteres que el hemisferio sur, menos craterizado. Y se piensa que es debido a que en el comienzo del planeta debió existir un océano denominado Borealis que hizo que toda esta topografía fuera mucho más lisa, evitando o alisando todos estos cráteres que se habrían formado, que no fueron alisados en el hemisferio sur. Como os he dicho, el eje de rotación sobre sí mismo es similar al de la Tierra, son unos 25 grados y esto produce que haya estaciones. Además, la órbita de traslación de Marte alrededor de la estrella es más excéntrica que la de la Tierra. Y esto hace que las estaciones duren de forma diferente, la duración es diferente dependiendo del hemisferio. Y sobre todo, recalcar que las estaciones del hemisferio sur son más extremas que las del norte. A la izquierda, en el gráfico, se puede ver cómo en el perihelio, en el paso de la órbita más cercana a la estrella, pues el hemisferio sur recibe más radiación que su verano, su homólogo del hemisferio norte. Esto hace que, por ejemplo, el verano del hemisferio sur sea más caluroso, pero más corto. Y por el contrario, el verano del hemisferio norte es más frío, pero es más prolongado. Marte es un planeta muy frío. ¿Por qué es tan frío? Bueno, como hemos mencionado, no solo está más lejos de la fuente de calor, una vez y media más lejos, a 225 millones de kilómetros, sino que además, en nuestro planeta, la atmósfera, al ser más gruesa, tiene más capacidad para retener el calor. La radiación entrante se queda retenida. Sin embargo, en Marte, al tener una atmósfera tan delgadita, la poca o menor radiación que nos llega, se pierde rápidamente el espacio. Las temperaturas medias del planeta Marte son de menos 65 grados. Aquí he hecho un resumen de toda la historia de la exploración robótica de Marte. Es sobre todo para recalcar lo extraordinariamente difícil que es llegar a Marte y explorarlo, porque NASA ha tenido una tasa de acierto brutal en los últimos años. Creo que han sido cinco de los últimos intentos, han sido los cinco exitosos de aterrizar en Marte, y esto ha llevado a algunos equívocos en la comunidad, en la sociedad, haciendo pensar que llegar a Marte es fácil, perdón, cuando es extraordinariamente difícil. Como podéis observar, todos los rojos son misiones fallidas, es casi un 50%. Me he permitido el lujo de poner en verde la misión soviética Mars 3 de 1971, que estaba en rojo. ¿Por qué la he puesto en verde? Porque en realidad aterrizó y tomó superficie de forma correcta. Lo que pasa es que dejó de funcionar pocos minutos después de aterrizar. Pero esto no significa que no llegara bien, esto significa que llegó bien y poco después dejó de funcionar. Es por eso por lo que históricamente se considera a las sondas americanas Viking como las primeras en aterrizar en Marte de forma exitosa, pero esto no es cierto. La primera fue Mars 3, de hecho nos envió una imagen, esta fue la primera imagen, no se ve nada, es todo ruido, pero es para demostrar que realmente llegó y que nos envió información, aunque poco después dejara de funcionar. Bueno, como hoy vamos a hablar de los rovers, que son exploradores robóticos, son robots que tienen ruedas y que tienen la capacidad de desplazarse. Esta es una foto de familia donde se ve las diferentes generaciones de rovers. El primero fue el rover Sujurner en el año 1997, pesaba muy poquitos kilos, formaba parte de la misión Pathfinder y poco después, en el año 2004, se lanzaron los gemelos Spirit y Opportunity, que bueno, ya era una generación bastante más grande que la Sujurner, pero se seguían alimentando de energía solar. Como podéis ver, tenían unas placas solares, tanto el Sujurner como los MERS, Spirit y Opportunity, que alimentaban sus baterías. Esto causaba bastantes problemas porque los paneles solares se cubrían de polvo y no llegaba bien la energía para alimentar a las baterías. Es por esto que, por ejemplo, Opportunity pereció en la última tormenta global de polvo. Esto se soluciona con los gigantescos y mastodónticos Curiosity y Perseverance, que tienen el tamaño de un coche, un utilitario, y que pesan aproximadamente una tonelada, porque estos rovers no se alimentan con energía sonar, sino que tienen una central termonuclear en el trasero. Llevamos una pila de plutonio que en su decaimiento genera calor y por procesos termoeléctricos conseguimos transformar este calor en energía eléctrica para recargar las baterías que tienen la parte inferior, es como un Tesla. Las baterías las recargamos por la noche para poder hacer la mayoría de las actividades por el día. Esta es la diferente generación del tamaño de las ruedas, a la izquierda la del Sojourner, en el centro Spirit Opportunity, y a la derecha las grandes ruedas de Curiosity y de Perseverance, que por cierto en Perseverance han sido mejoradas y agrandadas porque hemos tenido muchos problemas con estas ruedas del Curiosity que han tenido mucho desgaste, que han sufrido diferentes golpes y quebraduras por el terreno que es muy abrupto, pero también se piensa que las sales de perclorato que se han descubierto en la superficie de Marte son altamente corrosivas y lo que se ha hecho ahora es mejorar estas ruedas de Perseverance para que resistan más en Marte. Este fue el día del lanzamiento de Curiosity voy a hacer una breve descripción de todo el trayecto desde la Tierra hasta Marte, todo lo que observamos aquí podemos también extrapolarlo a Perseverance porque tanto lanzamiento como viaje a Marte como aterrizaje va a ser o ha sido muy similar. Como digo, todo salió bien en noviembre del 2011 en el lanzamiento de Curiosity en este cohete Atlas V lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida poco después esto es una animación por ordenador ya escapamos de la órbita terrestre y nos quedamos tan solo con la etapa de crucero que son entre 7 y 9 meses es bastante distancia millones de kilómetros a Marte y bueno una vez que llegamos al planeta rojo comienza la fase de entrada descenso y aterrizaje que voy a describir en el siguiente gráfico como podéis ver en el margen superior izquierdo esta etapa de crucero empieza a entrar en la atmósfera la velocidad en la que llegamos a la atmósfera de Marte es elevadísima son unos 21.000 kilómetros por hora esta velocidad tan grande hace que aunque la atmósfera de Marte sea muy finita aún así tiene masa y lo que hace es generar muchísimo calor debido a la alta velocidad a la que viaja la etapa se alcanzan temperaturas de unos 1.600 grados y es por eso por lo que esta etapa tiene que llevar en la base un material cerámico para protegerse de estas temperaturas tan altas además en este momento el ángulo de entrada tiene que ser exacto porque si el ángulo de entrada es un poquito más grande la sonda se quema en la atmósfera y si es un poquito más pequeño de lo que debe ser este ángulo de entrada la sonda rebota en la atmósfera y se pierde en el espacio por eso es tan extraordinariamente complejo cuando llega a una altura aproximada de 10 kilómetros sobre el suelo se despliega el paracaídas es el paracaídas más grande construido en la historia con tan solo 45 kilos de peso tiene que aguantar una fuerza sobre sí mismo de 30 toneladas lo que hace en este momento a 10 kilómetros de altura está viajando aproximadamente a 1.700 kilómetros por hora es decir que la atmósfera ya nos ha frenado bastante desde 21.000 kilómetros por hora hasta 1.700 después a una altura aproximada de unos 2 kilómetros de altura la sonda ya va a una velocidad bastante inferior pero alta para nosotros unos 400 kilómetros por hora es decir que el paracaídas también hace buena parte del frenado para después utilizar un sistema muy novedoso que es la grúa espacial el Sky Crane que llaman el JPL que fue una auténtica novedad y una auténtica pasada que funcionará para depositarlo en el suelo correctamente como os digo es el paracaídas más grande construido en la historia para Curiosity mucho de su diseño se ha heredado en Perseverance por supuesto un pelín más grande porque Perseverance es más pesado no he dicho que Curiosity he dicho que aproximadamente los dos pesan una tonelada pero Curiosity son unos 900 kilos de peso y en Perseverance son aproximadamente unos 1025 kilos esta imagen me gusta mucho yo la llamo trabajo colaborativo entre robots es el rover Curiosity aterrizando a través de la atmósfera mientras otro robot orbitador de NASA MRO le está tomando una imagen es algo fascinante decir que durante toda esta etapa de descenso bueno esta es la última fase los últimos dos kilómetros con esta grúa espacial donde unos retrocohetes pues dejan suspendido el rover estas cadenas que lo dejan en el suelo que tienen que ser cortadas después la grúa espacial se tiene que desplazar todo esto tiene que funcionar en perfecta coreografía en tan solo 7 minutos que es toda la fase de aterrizaje es más de medio millón de líneas de código en la que no puede faltar no puede fallar ni un EAR ni ninguna sentencia tienen que funcionar las cadenas el paracaídas como digo todo en orden no pueden funcionar primero las caídas y luego la grúa o primero el paracaídas y luego soltarse el escudo protector tiene que ser una coreografía perfecta durante estos 7 minutos y todo hecho de forma absolutamente autónoma no podemos hacer nada porque la distancia es tan grande con Marte es una media de 225 millones de kilómetros que la señal que viaja la velocidad de la luz tarda 14 minutos en llegar hasta nosotros por lo que todo tiene que ir programado y todo lo hace el solo es un momento de extraordinaria tensión y también de orgullo porque formo parte por suerte también de este consejo de atmósferas de NASA que ha realizado las predicciones climáticas para el día del aterrizaje somos nosotros los que le hemos dicho a JPL bueno pues tener cuidado a esta altura de la atmósfera que tenéis altísimos vientos horizontales a 40 kilómetros de altura por ejemplo cambios de densidad para el tema del despliegue del escudo térmico de las cadenas etcétera va a ser un día extraordinariamente estresante el próximo 18 de febrero este vídeo me encanta porque es la primera vez en la historia que el ser humano es capaz de grabar y de tomar imágenes reales durante el descenso de una sonda en Marte como habéis visto la primera imagen es como se despliega el escudo térmico y lo que vemos ahora mismo es como estamos pues aterrizando hay un pequeño bamboleo este bamboleo es debido a que vamos ahora frenándonos con los paracaídas y los fuertes vientos en altura están haciendo que toda la estructura se bambolee me gusta mucho porque además cuando viajamos en un avión por ejemplo tenemos las referencias con el suelo podemos ver los camiones las casas las personas y podemos saber más o menos a qué altura estamos aquí al no haber nada de eso solo dunas y arena no podemos saber ahora mismo a qué altura aproximada podríamos llegar a estar se ve muy bien el campo de dunas cerca de donde aterrizamos dentro del cráter Gale voy a avanzar un poquito el vídeo para que veáis la secuencia final que es cuando cuando ya nos estamos aproximando al suelo y cuando estos retrocohetes empiezan a levantar todo este polvo del suelo todos estos pequeños guijarritos por desgracia uno de ellos impactó contra nuestro sensor meteorológico y rompió una de las tarjetitas pero bueno en misiones siguientes no tuvimos ese problema por suerte bueno ya hemos tomado suelo esto fue en agosto del año 2012 y como os digo estos son los autorretratos que se toma el robot con nuestros sensores aquí se muestra uno de los mástiles de nuestra estación meteorológica REMS el investigador principal es el doctor Javier Gómez Elvira tenemos sensores de temperatura del aire temperatura del suelo humedad relativa del aire viento dirección y velocidad también tenemos un sensor de radiación ultravioleta la radiación es fortísima en superficie por eso que pensamos que si hay algo vivo o hay algo que hubiera estado vivo en el pasado tiene que estar en el subsuelo que es donde queremos explorar porque en superficie está todo machacado y este es el sensor de presión que también nos da pues unas variables importantes de la presión atmosférica de Marte otra imagen de nuestro sensor ya en alta resolución y con un zoom y este es un poco un resumen de los artículos que publiqué en Icarus en el año 2016 donde se ve la evolución de la temperatura del aire y donde vemos el récord la temperatura más alta que conseguió registrar nuestro sensor tan solo 3 grados positivos a la hora más calurosa del día más caluroso del año pensando que estamos en el Ecuador que es la zona más calurosa del planeta las temperaturas mínimas como podéis ver descienden hasta los menos 100 grados fácilmente es por eso que a mí no me preocupa tanto que haga frío en Marte que hace bastante a mí lo que me preocupa para las misiones tripuladas es el gradiente de temperatura la diferencia de temperatura tan grande que hay entre el día y la noche fijaos que hay una diferencia de hasta 100 grados va a ser brutal ya lo es para la electrónica de nuestros instrumentos que tiene que ser diseñada para aguantar estos cambios brutales de temperatura entre el día y la noche ¿qué hacemos también? pues teledirigir estos robots desde la tierra mandamos señales con las antenas de espacio profundo que son recepcionadas por los rovers y estos lo realizan al día siguiente de forma autónoma guardan la señal el comando y lo ejecutan al día siguiente en ocasiones le decimos a los robots que lo hagan de forma semi-inteligente le decimos avanza unos metros hacia adelante hacia aquella roca y él es capaz de discernir identificar cuáles son los obstáculos que tiene el camino para poder evitarlos ya decimos que los microprocesadores que incluyen ahora tienen bastante más capacidad que los de hace años y así hacemos con todos los instrumentos yo en concreto trabajo en el meteorológico REMS y tenemos que reunirnos con JPL todos los días para decirle cuáles son las tareas que queremos que mida el sensor meteorológico al día siguiente cuando se tiene que encender ponerse a medir descargar datos a tierra etcétera etcétera con un día de antelación bueno esto son voy a hacer un breve resumen como imaginaréis desde el año 2012 ha habido decenas centenares de publicaciones para mí los descubrimientos más importantes que ha hecho Curiosity han sido estos tres y es que como se sospechaba el cráter Gale es un antiguo lago lo más importante que fue para lo que fue diseñado el rover Curiosity es para demostrar se sospechaba pero ahora se ha confirmado Marte fue un planeta habitable en el pasado esto no quiere decir que estuviera habitado esto quiere decir que Marte cuando era joven reunía las condiciones perfectas para haber sustentado para haber albergado la vida pero esto no significa que hubiera vida en el pasado de Marte esto significa que existían las condiciones y ahora tenemos que ir directamente buscar estos indicios de vida pasada que es lo que va a hacer Perseverance y por último confirmar que hay materia orgánica en Marte por ejemplo el metano que es un compuesto orgánico como decimos el cráter Gale es un antiguo cráter de impacto que estuvo relleno de agua formando este lago que además tenía una salinidad y un pH adecuados con la actividad biológica era bastante benévolo para la vida en el caso de que se hubiera desarrollado en el pasado esta es una imagen preciosa en el fondo del cráter donde se ven además en primer plano todos estos estratos todas estas capitas de sedimentos que fueron dejando las masas de agua que fueron entrando en el cráter y que las fueron depositando en el suelo empezando a poner capas una sobre otra hará poder es como yo no soy geólogo pero a mí me apasiona la geología es como son cápsulas en el tiempo te cuentan la historia del pasado de un planeta y como decía el descubrimiento del metano bastante controvertido por cierto esto es un recorte bastante jocoso de la prensa en el New York Times se descubrió Curiosity olió detectó metano y enseguida todos los medios de comunicación y toda la prensa internacional dijo hola metano en Marte esto es que hay vida y tenemos que tener mucho cuidado ¿por qué se hizo esta interpretación tan alarmista? pues porque el metano en la atmósfera en nuestra atmósfera de la tierra está formada directa o indirectamente hasta un 95% por actividad biológica que son los residuos orgánicos los pantanos combustibles fósiles la digestión de los animales plantaciones de arroz estas plantas que liberan muchísimo metano a la atmósfera claro y como el 95% del metano en nuestra atmósfera es de origen biológico pues todo el mundo pensó metano en Marte actividad biológica y como veremos en este gráfico no tiene por qué ser así porque conocemos muchos procesos que no involucran a la vida muchos procesos abióticos que son capaces de generar metano en ausencia de esta actividad biológica por ejemplo los procesos geológicos en el subsuelo esta combinación de minerales como el olivino con el agua un proceso que se denomina serpentinización también la radiación ultravioleta que podría estar liberando esta materia orgánica este metano de la superficie también la propia fotoquímica de la atmósfera podría estar generando este metano también la entrega es decir una fuente exógena esta entrega de metano a través de asteroides de cometas o incluso la liberación de metano desde unos hielos que lo tendrían retenido desde el pasado del planeta es importante decir que estos hielos se llaman hielos de clatratos son unas estructuras cristalinas que tienen la capacidad de atrapar en su interior gases los clatratos estos hielos no son fuentes de metano serían contenedores de metano esto es importante recalcarlo y también importante recalcar que estos hielos no han sido descubiertos en Marte todavía todo el mundo habla de los clatratos en Marte pero nadie dice que todavía no han sido descubiertos Marte a día de hoy reúne las condiciones ideales para que estos hielos existan en Marte esto es verdad pero hay que buscarlos y hay que descubrirlos decir que existen allí no es cierto de momento y luego estaría la opción de los microbios de los microorganismos que denominamos metanógenos que son capaces de realizar sus funciones metabólicas con otros compuestos y generar como desecho el metano ese metano sería el que estaría detectando Curiosity para los que piensan que tiene un origen biológico pero pensamos como ya os he dicho que puede ser perfectamente abiótico este es un ejemplo de estos hielos en la tierra recogidos en el subsuelo y esto sería una fuente de esta emisión de metano a través de estas fuentes en el subsuelo de la tierra esto es en la costa de California en Santa Bárbara en los que hemos visto que la emisión de metano sería muy similar a que ha detectado Curiosity esto me motivó para escribir un artículo que fue aceptado en revista el año pasado en el que bueno se me ocurrió pues con un modelo meteorológico con el modelo meteorológico en el que trabajo poner fuentes de metano en el modelo y ver como evolucionan la atmósfera y lo que veía aquí os he realizado una impresión artística del cráter es que por el día las masas de aire que están calentadas por el sol como están más calientes pesan menos tienden a ascender por los bordes del cráter y hacia el monte y por la noche el proceso se invierte como las masas de aire están frías pesan más por flotabilidad se caen se caen por los bordes del monte y por los bordes del cráter ¿por qué os cuento esto? bueno lo primero que quiero que sepáis es que esto es una imagen superficial del cráter la cruz blanca sería la posición del rover Curiosity y en rojo es donde yo pongo mi chimenea de metano desde el suelo he puesto una emisión continua desde el suelo quedaos con esta imagen de aquí porque lo que veo en esa región del cráter este es el borde del cráter y este sería el monte central lo que veo es que por la noche estos vientos que os he contado que se caen porque son más fríos pesan más están reteniendo el metano cerca de la chimenea de su lugar de emisión esto es lo que ve mi modelo por la noche sin embargo por el día como el proceso se invierte os he dicho que estos vientos tienden a ascender por los bordes del cráter y tienden a ascender por el monte lo que hacen es diluir el metano se llevan el metano fuera del cráter y es por eso por lo que el rover Curiosity detecta metano bueno es por eso por lo que pienso esto es una hipótesis que hay que contrastarla que el rover Curiosity detecta metano por la noche y no lo detecta por el día porque estos vientos tienen una implicación importante además de este trabajo publicado en JGR además publiqué un trabajo con Chris Webster que es el investigador principal del instrumento TLS SAM del rover Curiosity en la revista Science donde se ve una evolución del metano a lo largo del año se ve que cuando llega el equinoccio de primavera asciende el metano y cuando termina la primavera desciende estamos todavía estudiando en un nuevo artículo que es lo que puede estar pasando bien ya he terminado con el rover Curiosity voy a empezar con Perseverance pero antes me he tomado la libertad de explicaros cuál es la segunda estación meteorológica española que hemos puesto en otra misión de NASA este es en el aterrizador Inside del que no voy a hablar en esta charla esta charla solo es de rovers pero solo deciros que en este aterrizador cuyo objetivo principal es estudiar el interior del planeta Marte estudiar el núcleo la corteza y el manto como está distribuido y sus terremotos hemos incluido esta estación meteorológica de nombre Twins que bueno da apoyo al sismómetro lo que hacemos es detectar cuáles son los vientos por encima de 5 metros por segundo para decirle al sismómetro oye lo que has detectado no era un terremoto en realidad era un viento muy fuerte que está moviendo toda la plataforma porque es bastante ancha y no lo interpretes como un terremoto porque es un falso positivo es un viento fuerte esa es una de nuestras tareas principales pero también hacemos ciencia en colaboración con REMS o en concordancia con REMS como digo el rover Perseverance se lanzó el pasado 31 de julio este verano ya hemos sobrepasado hace unos días la mitad de camino entre la Tierra y Marte tenemos muchísimas esperanzas puestas en este rover que es en principio iba a ser un rover gemelo del Curiosity pero es una versión mucho más avanzada y mejorada unos instrumentos que van a estudiar otros fenómenos como os voy a explicar en el siguiente resumen de los objetivos los cuales se comprenden en tres ramas principales la primera a diferencia del Curiosity cuyo objetivo principal era entender si Marte fue habitable en el pasado Perseverance tiene tres objetivos principales estudiar los signos de vida vida pasada lo que denominamos biomarcadores recoger muestras para que misiones posteriores las traigan de vuelta a la Tierra y por último la preparación de la futura exploración humana y ahora os explicaré cómo estamos desarrollando estos objetivos el primero el de los biomarcadores estudios de signos de vida como os he dicho el rover Curiosity está estudiando o ha estudiado que Marte fue habitable en el pasado como me gusta explicar este siming es como si uno estuviera buscando casa podéis ver aquí un apartamento en la parte izquierda está completamente vacío no tenemos ni idea no podemos decir si alguien ha vivido en este apartamento o si alguien está viviendo en él porque está completamente vacío solo podemos decir que es habitable es decir que reúne las condiciones ideales para poder vivir en él esto es lo que ha hecho Perseverance perdón Curiosity a la derecha otro apartamento en el que vemos que la luz está encendida bueno se ha cocinado en él huele a comida está la chimenea encendida por lo cual podemos decir no solo que es habitable sino que además está habitado o ha estado habitado en el pasado alguien ha habitado a él ese es el objetivo de Perseverance ya sabemos que fue habitable ahora queremos saber si hubo vida en el pasado de Marte a la derecha ha puesto una imagen de Río Tinto que es una zona una región del suroeste de España donde NASA está haciendo muchos experimentos astrobiológicos porque reúne algunas condiciones físico-químicas de las que tenemos en Marte y nos están dando muchas claves de si podría o no estar o pudo estar habitado en el pasado ese es uno de los objetivos principales de Perseverance pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque a día de hoy la comunidad astrobiológica no hay un consenso sobre qué es un biomarcador y qué no es un biomarcador recordar que Bernard Simonnet ya concluyó en el año 2002 que un biomarcador es cualquier compuesto orgánico que procede de forma clara e inequívoca de actividad metabólica si no no es un biomarcador y a día de hoy se están descubriendo muchos entre comillas biomarcadores que luego no lo son ¿por qué? porque después conocemos o descubrimos procesos que forman ese biomarcador sin involucrar para nada la vida por eso hay que tener mucho cuidado por ejemplo con el caso que hemos tenido con la fosfina en Venus que bueno de hecho hoy se piensa que la detección ha sido errónea pero en caso de haber sido correcta tampoco es que sea un biomarcador porque conocemos procesos químicos que forman esta fosfina en la atmósfera de Venus ¿qué podrían ser auténticos biomarcadores? pues por ejemplo los lípidos complejos las biomoléculas de bajo peso molecular como las vitaminas las coenzimas péptidos son estructuras moleculares muy complejas los biopolímeros por ejemplo las proteínas los ácidos nucleicos ARN ADN es tan complejísimo identificarlos que hay que hacerlo in situ es muy difícil detectarlos desde la Tierra y además requerirán en caso de que se detecten emplear diferentes instrumentos con diferentes técnicas de diferentes equipos de investigación y cuando se haga el descubrimiento si alguna vez se hace se van a necesitar muchos años en mi opinión décadas para que la comunidad científica llegue a un consenso y se diga esto es formado de forma inequívoca por actividad biológica así que siento ser tan realista no soy pesimista soy muy realista tengo buenas sensaciones pero creo que no va a ser a corto plazo esta detección de biomarcadores y este es un ejemplo muy claro lo que pasó en el programa Viking este hombre de la parte superior izquierda era el investigador principal de los instrumentos astrológicos de la Viking Harold Klein quien le propuso a NASA que en la primera misión primero se estudiara y se entendiera la química del suelo le dijo a NASA oye porque no porque no entendemos primero la química del suelo porque como la desconocemos no sabemos lo que nos vamos a encontrar y es posible que si vamos allí interpretemos señales que puedan ser producidas por procesos abióticos y no lo sepamos NASA dijo que no que en el primer intento había que llevar instrumentación astrobiológica sin conocer la química del suelo y el resultado fue el que conocéis todos desgraciadamente se hicieron algunas detecciones que poco después se demostraron que eran debidas a la química del suelo al desconocimiento que teníamos en la química del suelo es por eso que es importante primero entender el entorno el entorno meteorológico el entorno físico el entorno químico de una zona de aterrizaje de un planeta y luego ya hacer los estudios astrobiológicos esto es en cuanto a la búsqueda de vida pasada el segundo objetivo de Perseverance es la recogida de muestras ¿cómo lo va a hacer? bueno va a ir avanzando los círculos azules son regiones de interés de estudio va a ir cogiendo una serie de testigos de muestras del suelo los va a ir metiendo en una especie de tubitos y los tubitos los va a llevar todos a un punto común ¿por qué los va a llevar todos a un punto común? aunque parezca que es volver hacia atrás y perder tiempo le va a facilitar mucho la vida al Fetch Rover es el robot que va a ir a recoger esas muestras en el futuro en una misión que ya están colaborando NASA y ESA este es un poco los ensayos que hizo Perseverance en vacío para probar este sistema de tubitos este sistema de caché tiene hasta 38 contenedores de tubos solo se utilizarán 30 esta es la disposición de todos ellos en la parte frontal del rover y como os digo es una misión conjunta entre NASA y ESA primero Perseverance aterrizará en el planeta rojo recogerá estas muestras del suelo las depositará en diferentes puntos para que después una misión conjunta de NASA y ESA se pose en superficie con otro rover diferente vaya a recogerlas las ponga en un cohete en un retorno en un retornador de muestras para que alcance la órbita marciana y en esa órbita marciana pueda volver de nuevo hacia la Tierra es un proceso complejísimo costosísimo llevará décadas tienen que idear todas las facilities los laboratorios en Tierra para poder estudiar estas muestras en un entorno sin contaminación no queremos ni contaminar las muestras que vienen de Marte con cualquier organismo terrestre pero tampoco queremos que estas muestras de Marte nos contaminen a nosotros por eso los protocolos de protección planetaria y de limpieza van a ser brutales por último el último objetivo de Perseverance es la utilización de recursos in situ en inglés in situ resource utilization mayor o mejor conocido como IRRU ¿qué es lo que queremos? queremos generar agua para beber queremos generar bueno agua para beber y para regar los invernaderos todos estos vegetales que deberán consumir estas bases tripuladas queremos generar oxígeno oxígeno para respirar y oxígeno para utilizarlo como combustible de vuelta en los cohetes de vuelta a la tierra y también queremos generar otro tipo de combustibles como el metano para conjuntamente con el oxígeno utilizarlo de combustible de vuelta a la tierra ¿cómo hacerlo? con diferentes instrumentos ¿cuáles son estos instrumentos? pues son RINFAX en noruego que es un radar de subsuelo MOXI que es un generador de oxígeno y MEDA que es la tercera estación meteorológica española en la que estamos trabajando ¿cómo va a trabajar RINFAX? que es este radar de subsuelo tiene la capacidad de detectar cuánto hielo de agua y a qué profundidad hasta 10 metros de profundidad podría estar para que futuras emisiones sepan cuán difícil es acceder a este hielo del subsuelo este sería MOXI 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 es un instrumento complejísimo que lo que va a hacer es generar oxígeno a una tasa muy pequeña unos 10 gramos de oxígeno por hora y es un demostrador tecnológico queremos demostrar que el ser humano es capaz de generar oxígeno en Marte a través del CO2 va a inhalar CO2 de la atmósfera que hemos dicho que es el componente principal en un proceso de electrólisis va a romper este CO2 y va a producir como desecho oxígeno y monóxido de carbono este oxígeno se utilizará para respirar en futuras emisiones y como combustible como he mencionado ¿cómo hacerlo? pues muy sencillo entre comillas esta es la teoría la atmósfera de Marte está compuesta principalmente de CO2 este CO2 a partir del proceso de electrólisis de esta ruptura de la molécula pues generaría monóxido de carbono y oxígeno y además el hielo del subsuelo que detectaría RINFACS o que daría acceso pues podría también a través de otro proceso de electrólisis de ruptura de la molécula del agua generar hidrógeno y más oxígeno y pensaréis ¿para qué queremos este hidrógeno? bueno este hidrógeno lo queremos para combinarlo con el dióxido de carbono en una reacción muy conocida como salatier para producir pues más agua y metano este metano que junto con el oxígeno utilizaríamos en los cohetes para volver sanos y salvos a la tierra por último destacar que nuestra estación meteorológica de nombre MEDA es la tercera estación meteorológica que tenemos o que vamos a tener en otro planeta es la primera vez en la historia que una nación es capaz de medir de forma continua al mismo tiempo con tres estaciones meteorológicas en un cuerpo extraterrestre el récord anterior lo tiene Estados Unidos con dos estaciones estos son los test que hicimos para ver que nuestro sensor se desplegaba bien después del aterrizaje es una versión muy mejorada tanto de REMS como de TWINS tenemos muchos más sensores de temperatura del aire tenemos también sensores de temperatura del suelo viento humedad relativa tenemos esta novedad enorme que se llama RDS es un sensor de polvo es la primera vez en la historia que se va a estudiar de forma exhaustiva el polvo de la atmósfera marciana decir que el polvo es el protagonista principal de la atmósfera de Marte porque hace las veces en protagonismo de lo que hace el vapor de agua en la atmósfera de la tierra es brutal como impacta el polvo en la atmósfera de Marte y como cambia completamente el comportamiento de la atmósfera durante las tormentas regionales de polvo o las tormentas globales de polvo y queremos conocer cuál es el tamaño del polvo cuál es la distribución cuál es la forma del polvo que todavía no se sabe y gracias a RDS que es una parte de MEDA pues vamos a intentar hacerlo esta red de estaciones meteorológicas ¿cómo estaría distribuida? bueno pues tenemos a REMS a bordo del Curiosity dentro del cráter Gale a 550 kilómetros de distancia estaría a Twins a bordo del aterrizador de NASA Insight ambas están funcionando a día de hoy de hecho anoche mismo estaba operándolas las dos diciéndole cuáles son los comandos para el día siguiente y descargando los datos a tierra y aquí a unos 3.000 kilómetros de distancia es donde va a aterrizar en el cráter el rover Perseverance con la estación meteorológica a bordo MEDA además Perseverance esto es como novedad o bonus va a llevar una especie de dron un helicóptero llamado Ingenuity es la primera es un demostrador tecnológico la primera vez que se vuela un dron en una atmósfera extraterrestre pesa menos de 2 kilos va a hacer vuelos de apenas un minuto y se va a desplazar horizontalmente hasta 300 metros y va a tener una altura de unos 5 metros aproximadamente como os digo no va a tener ningún retorno de ciencia directo es solo para demostrar que somos capaces de hacerlo incorpora una serie de cámaras para que dé el contexto visual la idea es que si conseguimos hacerlo y todo funciona bien podamos usar esta tecnología en el futuro para ampliar el campo de visión para que los científicos podamos saber dónde estamos y planificar mejor hacia dónde ir porque tendremos una visión del entorno mucho más amplia este es el cráter donde vamos a aterrecer el cráter Yesero el próximo mes de febrero esta misión Perseverance aquí he puesto en esta estrellita es la zona concreta como podéis ver es de nuevo parece una zona donde hubo un antiguo lago aquí se ve claramente lo que sería la entrada del cauce y lo que queremos es llegar a esta zona fluvial porque es un cráter muy antiguo coincidiría más o menos con la época en la que habría entre comillas supuestamente surgido la vida en Marte es la época en la que surgió la vida en la Tierra hace más de 3.800 millones de años y además es una zona muy interesante porque hemos descubierto desde órbita que está compuesta sobre todo de arcillas y filosilicatos que tienen la propiedad de preservar muy bien la materia orgánica de tal forma que seríamos capaces de identificar si surgió la vida hace 4.000 millones de años podría haberse preservado muy bien en estas arcillas y es lo que va a intentar descubrir Perseverance esta es una imagen artística la misma imagen pero llena de agua como sería el pasado de este planeta y esto es todo aquí concluyo mi charla pero por favor me gustaría que me permitierais destacar el formidable trabajo y darle las gracias a todo el equipo de ciencia de Curiosity de Insight y Perseverance pero sobre todo de los equipos de REMS Twins sin cuyo esfuerzo de ingenieros y científicos todo este trabajo sería imposible haberlo realizado y con esto concluyo mi charla muchas gracias por vuestra atención si tenéis cualquier pregunta estaré gustoso de contestarla claro que sí Jorge muchísimas gracias por tan detallado y excelente contenido en verdad que desde la infancia a todos nos ha fascinado los robots y en especial los rovers que de una u otra manera se convierten en esa extensión humana de exploración en otros planetas tenemos varias preguntas voy a darles paso inmediatamente desde Ecuador nos preguntan ¿qué tanto afectó el avance del estudio del suelo de Marte al no haber hecho o al no haber tenido en cuenta las sugerencias del investigador para la sonda vikingo? bueno al final fue bastante frustrante y un jarro de agua fría porque los instrumentos astrobiológicos dieron positivo y esto como te puedes imaginar la repercusión fue enorme el problema es que luego se demostró que lo que realmente había reaccionado era la química del suelo estos percloratos que a través de reacciones químicas alimentando el suelo o con una serie de experimentos que habían sido diseñados pues generaron señales que se identificaron equivocamente como señales de actividad biológica cuando en realidad no lo eran y fue una frustración enorme porque si se hubieran hecho las cosas bien se podría haber estudiado primero muy bien la química del suelo para una vez entendida desarrollar o diseñar los instrumentos en función a esa química es decir si ya sabemos que hay sales de percloratos pues no diseñar un instrumento para detectar vida alimentando supuestos microorganismos y que generen una señal si sabemos que esa señal puede ser formada o creada por el perclorato que ya sabemos que está allí es un ejemplo de lo que podríamos habernos evitado pero bueno yo creo que no hay mal que por bien no venga y bueno a día de hoy todavía hay investigadores que siguen recalcando que esas detecciones fueron pues reales y buenas pero la comunidad científica no las no las soporta no las apoya gracias Jorge desde Cartagena en Colombia teniendo en cuenta tanto las misiones exitosas y no exitosas que han amartizado o han aterrizado en Marte es probable que nosotros hayamos contaminado con vida al planeta rojo y posteriormente lo que encontremos sean evidencias evolutivas de nuestra contaminación me encanta esta pregunta me encanta porque además me la he hecho yo decenas de veces es la primera pregunta que me hice y realmente es una pregunta que está muy bien hecha y realmente es así a día de hoy los protocolos de protección planetaria son no os podéis imaginar exhaustivos carísimos todo muy muy esterilizado aunque se intente esterilizar al máximo siempre va a haber algunas esporas que son capaces de resistir a esta esterilización pero recordemos como menciona la persona que ha hecho la pregunta las primeras misiones los protocolos de protección planetaria y de esterilización no eran como los de hoy en día de hecho hay misiones que se han estrellado que están reventadas sobre la superficie que aún no habiéndose estrellado y no estando abiertas llevan décadas y vamos explorando robóticamente Marte desde los años 60 algunas tuvieron esterilización otras no unas se rompieron otras no se rompieron pero siguen allí y yo estoy muy de acuerdo puede que estas misiones estuvieran contaminadas estuvieran generando estos microorganismos en Marte sí que es verdad que el sentido común te dice que las condiciones en la superficie son durísimas para que algo de la tierra haya sobrevivido en la superficie es altamente improbable pero en el caso de que haya sobrevivido una de las primeras preguntas que le hice al gran Carlos Briones que di una charla en este congreso hace unos días le pregunté bueno y seríamos capaces de si descubrimos vida en Marte saber si si fue vida atraída en la tierra por contaminación en misiones previas y me dijo que en principio sí porque seríamos capaces de estudiar su ADN y estudiando el ADN de un microorganismo podemos decir si si evolutivamente es procedente de la tierra o si evolutivamente es procedente de Marte y de una forma muy antigua así que por lo menos sabemos que podemos decir que es contaminación y bueno aprovecho esta pregunta también para decir que estoy trabajando en un proyecto muy interesante con otro investigador americano que es estudiando los vientos en la atmósfera intentando demostrar que la probabilidad de que una espora que esté en la plataforma del rover Curiosity salga disparada y vaya a caer en una zona de interés astrobiológico es bajísima bajísima porque hay una hay una paranoia enorme acerca de esta protección planetaria de las regiones de interés cuando sabemos que la probabilidad de contaminación es muy baja estaremos atentos entonces a ese estudio si no había estudiado y ni había tenido en cuenta que se estaba trabajando en eso y si la probabilidad es baja pues ayuda a a tener esa perspectiva de que la vida que se encuentre sea marciana nativa exacto bueno Jorge hay una pregunta un poco derivada estoy procurando seleccionarlas para tener un hilo conductor desde tu opinión de confirmarse la presencia de vida microbiana en Marte consideras que deberíamos de terraformar o preservar tal cual Marte como un santuario biológico desde su naturalidad wow que pregunta sinceramente te voy a ser sincero no lo tengo claro no lo tengo claro porque la exploración humana de Marte es algo que es inevitable es absolutamente inevitable como especie es el siguiente hito natural ya hemos visitado la luna el siguiente paso es Marte no me cabe duda de que lo vayamos a hacer nos guste algunos o no nos guste para preservar este ecosistema de Marte no te he respondido a la pregunta porque me pedías mi opinión la verdad es que la tengo un poco dividida por un parte mi corazoncito me dice de preservarla por otro me dice que la realidad es que es imposible porque visitarlo lo vamos a visitar seguro 100% y si lo visitamos todos sabemos que un ser humano porta millones de microorganismos a todos los niveles luego los hábitats las bases que construiríamos las emisiones que produciríamos va a ser absolutamente inevitable contaminar Marte entonces otra cosa es que me guste más o menos pero hacerlo lo vamos a hacer seguro no me cabe duda y de hecho ayer la doctora Esther Lázaro nos compartía casi más del 50% de nuestras células son microorganismos así que va a ser inevitable que inevitable que algo suceda es inevitable una pregunta desde la ciudad de Bogotá dos en una ¿cuál es el tiempo de durabilidad de la batería del rover y qué sucedería en caso que llegue a fallar cuál sería su tiempo límite y qué dispositivos o sensores tiene el rover en este caso pues sería Perseverance aunque sé que también lo aplicaría a Curiosity pueden afectarse por el polvo que genera el planeta rojo muy buena pregunta también ambos rovers Curiosity y Perseverance tienen dos baterías las dos son alimentadas como he dicho por esta central termonuclear esta pila de plutonio que se alimenta por la noche la pila de plutonio tiene una vida aproximada de unos 40 años lo que pasa es que han sido diseñadas para que la vida útil mínima sabemos que como mínimo vamos a tener energía para 14 años 14 años es mucho más largo que los mejores sueños de cualquier ingeniero o cualquier científico de una de estas misiones ninguno de nosotros pensábamos que por ejemplo Opportunity iba a durar tanto pero no no tenemos en la cabeza que Curiosity y Perseverance se dilaten mucho más en el tiempo de 14 años Curiosity lleva ya 8 años pero por ejemplo una de las restricciones más fuertes por ejemplo son las ruedas hemos hecho estimaciones le queda aproximadamente un 40% de desgaste de las ruedas hemos minimizado al mínimo al máximo perdón el desgaste de las ruedas para que la emisión se extienda más no las baterías no son un problema en principio y la deposición de polvo pues sí hay mucha deposición de polvo pero al final pues las fuertes ráfagas de viento limpian bastante todo lo que es el rover y los instrumentos no se ven muy afectados los que más se ven afectados son sobre todo pues por ejemplo las cámaras o nuestro sensor de radiación ultravioleta que el polvo se deposita encima entonces impide tener una correcta observación de lo que es la parte superior de la atmósfera pero el resto no hay no hay una especial fricción o un especial deterioro de la emisión por el polvo sí que lo hay por supuesto en las misiones que se alimentan con energía solar porque se deposita sobre los paneles solares y cuando hay una acumulación excesiva no recibe energía y la emisión finaliza perfecto Jorge gracias desde la ciudad de Cali un estudiante de ingeniería mecatrónica wow pregunta qué tan complicado es para ti o ha sido para ti trabajar con grupos interdisciplinarios ya que en mi formación en pregrado nos sugieren que debemos trabajar con biólogos químicos físicos etcétera y realmente cuando uno se acerca a ellos es muy difícil y los rovers son producto de trabajo interdisciplinario qué consejos nos darías para los que estamos en formación bueno el consejo que le doy es que al final cuando uno persigue sus sueños no hay ningún tipo de barreras al principio es complicado hay que ser honesto y reconocerlo yo por ejemplo soy ingeniero informático de base de formación y me tuve que reconvertir a pues primero astrofísica después a meteorología como te imaginas para un ingeniero fue durísimo pero al final esa experiencia esos palos al final te entrenan y te abren mucho la mente para tener la capacidad de al final lo que hacemos todos es ciencia y es el lenguaje común al principio es difícil entenderlo pero con los años te das cuenta que tocando tantos ámbitos diferentes y tantas ramas de la ciencia y de la ingeniería lo que estás haciendo es aprender una lengua común a todos y al final colaboras con matemáticos biólogos ingenieros meteorólogos porque todos terminamos hablando el mismo idioma digamos que te adaptas el proceso es duro pero terminas haciéndolo perfecto Jorge muchísimas gracias bueno las preguntas siguen 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 voy a cerrar con una que nos dan desde también Bogotá con Perseverance tú crees que podremos confirmar la presencia de vida en Marte y de no ser así en cuántos años podríamos tener ese santo grial de la astrobiología definido la realidad es que no lo sabemos la respuesta es no lo sé hace poco escuché a un compañero que decía que la frase no lo sé es el motor de la ciencia es lo que es lo que le da vida a la ciencia reconocer que no lo sabemos y realmente no lo sabemos desde luego Perseverance va a ser lo mejor que podamos hacer hasta ahora en la historia eso no significa que vayamos a responder la pregunta eso significa que vamos a seguir poniendo pequeñas piezas del puzzle es un puzzle gigantesco y hasta que tengamos el puzzle hecho para que nos dé la respuesta de si hay vida fuera de la tierra o si la ha habido en algún momento hay que poner muchísimas piezas del puzzle muchísimas no sabemos si la pieza del puzzle que va a poner Perseverance va a ser la que nos dé la respuesta lo importante es que va a ser una pieza más para seguir avanzando puede que sí puede que no yo soy un poco realista y como he explicado antes como las condiciones en el suelo son tan durísimas por la radiación ultravioleta que no solo fríe cualquier cosa que estuviera viva o que estuviera en estado fósil en la superficie sino que además las sales de perclorato que tienen mucho cloro pensad que el cloro es lo que ponemos en las albercas en las piscinas que mataría cualquier bicho o cualquier fósil que hubiera en la superficie yo creo que si hubiera surgido la vida en el pasado de Marte o si existiera vida hoy que es muy difícil siempre estaría en el subsuelo hay que buscar en el subsuelo donde está protegida de la radiación ultravioleta y es posible que de los percloratos como Perseverance no es que tenga una capacidad formidable de perforar casi que tengo más esperanzas en el rover europeo en ExoMars 2022 que tiene un talado capaz de taladrar hasta creo que era una profundidad de dos metros y coger muestras de una profundidad de dos metros ahí yo sí que me atrevería a decir que hay una probabilidad un poco más alta pero puede ser que Perseverance lo descubra o puede ser que ExoMars o puede ser que ninguna de las dos y que sigamos poniendo piezas del puzzle para seguir avanzando yo creo que llevará décadas y sobre todo para que haya consenso una vez que se descubra que eso no lo piensa nadie una vez que se descubra pasarán años hasta que haya consenso en toda la comunidad astrobiológica de todo el planeta para que todos nos pongamos de acuerdo y para que todos digamos sí es vida de forma inequívoca no hay ningún otro proceso que pueda que pueda producir esta señal es vida seguro yo creo que para eso pasará como mínimo otra década después del descubrimiento no creo que sea tan fácil perdón por ser tan realista pero es es lo que pienso y aprovecho si hay más preguntas podéis escribirme en la dirección de correo electrónico que aparece en la diapositiva y gustosamente cuando pueda que estoy un poco desbordado intentaré responderos a todos precisamente eso iba a mencionar Jorge perdona claro adelante no 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 que era lo que ibas a comentar tú y me he adelantado que le pido disculpas siempre suelo pedirle disculpas a todas las personas que envían las preguntas y que no alcanzan a hacer pasadas al aire y respondidas por nuestro invitado pueden seguir a Jorge en las redes sociales en Twitter y también pues el correo electrónico que él nos está compartiendo en este momento en pantalla y yo creo que para cerrar tú lo mencionabas de manera más clara esto forma parte de la ciencia y en ciencia no especulamos en ciencia no dejamos nada sin prueba y creo que también entra esa naturalidad del ser humano y del choque de egos dentro de la ciencia también y hasta que no exista esa uniformidad no vamos a poder tener la certeza de decir que existe vida y sobre todo qué tipo de vida creo que eso forma parte también de la definición que a veces nosotros los biólogos no nos ponemos de acuerdo e inclusive en Marte hace muchos años se había ya detectado la presencia de sales y solo hasta ahorita podemos hablar con certeza de que es así entonces creo que con mucho más cuidado y delicadeza no podemos arriesgarnos a aventurarnos a decir rápidamente que hay vida o no exacto subrayo todo lo que has dicho Jorge muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros de la Universidad Atlántico del Instituto de Astrobiología de Colombia de todas las entidades que nos apoyan te doy un abrazo a la distancia y nuevamente reiterando la invitación a que visites la Universidad Atlántico que visites Colombia muy pronto no sabemos cuándo no sabemos cuándo de verdad de verdad que nada me hace más ilusión es en mi escala de prioridades es la más alta de la Universidad Atlántico de la Universidad Atlántico